Hola mi gente, ¿cómo está? Muchos me comentaron que muestra la casa. Así que, aquí está mi elefante. Y no entiendo por qué me agarré un pa... pues la agarré para agarrar. Y acá hay un puff. Este es el sillón de mi hermana. Y aquí hay un espejón donde nos podemos ver. Y acá, miren, hay una casita, un televisor y una estantería. Y aquí nos encontramos para subirnos, porque yo a ese techo no llego. Y aquí hay un armario común que es mío. Unas escaleras. Y este es el otro armario, miren, ese es el armario. Aquí hay más cosas y está la ventana. Mis peluches ahí. Y bueno, entonces, esta es mi cama. Y aquí hay escaleras.